Imagínate una inteligencia artificial con la que tú pudieras comunicarte con lenguaje natural para pedirle que te programe cualquier cosa que se te ocurra. Que por ejemplo tú puedes decirle, quiero un cuadrado en mitad de la pantalla. Y se genera el código necesario pues para ver un cuadrado en mitad de la pantalla. Pues se me ocurrió hacer el siguiente reto, utilizar este sistema para intentar programar el famosísimo juego del Wordle. El famoso juego de los cuadraditos amarillos y verdes. Lo primero que necesitamos implementar es el tablero. Crea una tabla de 6 filas y 5 columnas. Le damos a ejecutar y vemos cómo se va generando el código a la derecha y cómo aquí nos ha generado pues la tabla que le hemos pedido. Vamos a quitarle el borde a la tabla. Vamos a quitarle el borde a las celdas. Vamos a darle también formato al texto. Es blanco, en helvética. Y ahora vamos a crear una especie de interfaz para poder jugar al juego. Añade un campo de texto bajo la tabla. Lo ejecutamos, vamos a ver si lo hace. Añade el botón, perfecto. Tenemos los dos botones que necesitamos. Y ya tendríamos a nuestro tablero del Wordle donde podríamos escribir aquí pues diferentes textos. Y ahora oficialmente estamos jugando una partida de Wordle que hemos programado nosotros. Por ejemplo, clima no está. Prima, vale. Prisa. Ok, ok. Lo tenemos, vale. O sea, funciona. Todo esto es muy loco, pero lo que está claro es que el futuro pinta bastante interesante. Estos sistemas de automatización de la programación cada vez se están volviendo más y más potentes y la evolución que todo esto pueda tener la seguiremos contando aquí, en 12 euros.